Hola, criaturas infernales. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Teo Palacios y seguramente te preguntes de qué va este canal. Pues va de escribir. De escribir. Pero no de escribir cualquier cosa. Va de escribir novelas. Es más, va de escribir buenas novelas. Y ni siquiera eso. O sea, vamos a escribir bien buenas novelas. ¿Vale? Te preguntarás que quién soy yo para decirte todo esto. Pues soy escritor. Aquí tienes mis últimas novelas publicadas. Tengo cuatro novelas publicadas por editoriales internacionales. Estoy publicado en seis países. Y además, desde 2008, me dedico a impartir cursos y talleres de narrativa. He dado clases en universidades. He dado clases en entidades privadas como Casa del Libro, el Ateneo Andaluz. Soy andaluz, se me nota, no puedo evitarlo. He organizado un máster universitario de narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si estás aquí es porque te gusta escribir, porque quieres escribir, porque quieres escribir bien una buena novela. Así que, ¿a qué esperas? Dale a la suscripción y empieza a darle a la tecla que a escribir se aprende escribiendo. Bienvenido.